y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de goldfit estoy aquí con mi hermano y con leisa hola hola y vamos a hacernos unas partiditas en este mapa que le quité la música porque tiene una canción que bueno tiene copyright y seguramente sí así que bueno vamos a comenzar vamos a ver cómo nos va a dar primero bien y ahí con hermano la dice nos va ganando te vas a le das escape opciones vale tal vez le ponga una musiquita de fondo yo así tal más más chile más matar porque si es por no quiero de mierda porque si es por dejar la música pues me cagan a copyright para 3 vale están los dos aquí en la ley ya bien 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 otro bien 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 no voy a ver el este o ok pase pase y ahora que ha de que está tramando y había algo ahí debajo que haces aquí vale pues tira no roder y va perfecto hoy vale bajo par no está mal me mantengo en par si creo que no hay hoy oculto se fue la ley subo uff si ay dios mío no hay hielo pensé que era agua no sé por qué pensé que era agua tal vez porque la tabla se entierra o pase no me sigue el ale vamos a darle así si 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 ojo 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 5 también está que no les está hay un hoyito ahí había un hoyito ahí sí pero no lleva a ningún sitio si está abajo está abajo mira esa por las y por la bicicleta por la bicicleta o por cualquiera de los bordes pero yo te recomiendo la bicicleta el caso creo que la blasto la ésta y eso así como no pasa nada tira 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 y creo que llegas al al gusto eso es es decir que hay un poco de lag y los botes de transportarse pero no importa se entiende ok llevo bien 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 vale bien adiós hermano qué es esto sube eso es no lo subí no demasiado fuerte me estoy estoy No me pague Son nueve, son nueve, son nueve, son nueve, cállate Jojojo tu abuela, santa Jojo tu abuela Si se te fuiste a la verga, no estás lejos Ahora, cuando la pones arriba Bueno, si, ya si No, es el lag Bien 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 Le cerré No, no, no No, mierda Ya sé que lo había cerrado Uh, lo hice justo Oh, maldito Oh, pero yo sí que hice un tiro perfecto Hola Ale Nunca había visto tanta perfección Oh, mierda ¿Con cuál se hacía para dar un golpe? Ah, F Con la F de regresas Gracias Ah, vale Que bonito Mira el santa Salte su reno Y por alguna razón un venado y un caballo Es que el santa tiene que ir también hasta el oeste Entonces ya los renos no le sirven Va a tirar caballo Ya, eh Ya, eh Vale, hoy no hay nada Pero Oh, deee ¿Cristales o rueca? Oh, rueca ¿Rueca? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo le digo así ¿Qué puedo? ¡Woo! Me lo pasé todo No, me tiró para atrás Me lo juego ¿Dónde estoy? Están sonando campanas No lo pasé Vale Oh, ¿Qué es esto? No, me devuelvo Pásale Ahí está No, muy débil Uy, llegué ¿Qué haces ahí? ¡Rata inmunda! A ver, la que tiene el queso aquí soy yo Bueno Perdona, pero hasta que la Isa llegue Entonces, yo me fallaste uno A ver, por ti Rata asquerosa Rata asquerosa, weón No A eso hago, mongolín Ay, ya solo me quedo un tiro ¿Y todo por quién? Por culpa del weón este ¿Ah? ¡Sí, ríete, conchetumare! ¡Ríete! ¡Por la divisa! Ahora, ¿dónde mierda me fui? ¡Ya, pero no te lo fui! ¡No, vete a la mierda! ¡Tú y tu puto amor! ¡No! ¡No, puto amor! ¡Waaaa! ¡No, no llegué! ¡Por el bordecito! ¡No, no llegué! ¡Pues fuera nosotros cremos del mapa! A ver, ¿dónde caigo? Vale, estoy acá Tranquilamente Tranquilamente ¡Woo! ¡No, no! ¡No hueón! Podría haber hecho la épica Y meternos en un hoyo Bueno, de otro mapa A ver Vale ¡Uh! Vale Ya vi el coso Te quiero Ya esta, en 7 Not bad Tu sabes que vas a caer fuera, no? Ay que hay como poquita gravedad No, te estoy tirando mal Yo me estoy tirando super loco y como que llevo mal Y la Isa donde esta? Ah esta aca Oh te llevo el tractor Vamos Nooo En el tractor En el tractor No Me encanta porque el lag Me hace verte chocar, sabes? Ok Me fue a la verga Ayúdame Puta dale Me chocaste po Yo te choque porque vos soy el mongolico que tira mal Pero ves, no me chocaste A ver cállate san huango No San huango No santa Ay 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 ¡Noooooo! ¡No, vamos! Ahí estamos ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Joder! ¡Ah! ¡Que ese te saca! ¡Joder! 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 Yo me metí por el bueno, ese no tiene troleo ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¿Qué? I don't know, yo se lo tiré ¡Woo! Vale, cae fuera ¡Au! Vale Vale Elevator ¡Que me puedo quedar aquí! ¡Llegué bien! ¿Dónde? ¡Que chucha! ¿Dónde fuiste? ¡Ale! ¡Ay! ¡Como tiene tanta suerte este weón! ¡Como tiene tanta suerte en este juego! ¡Feliz Navidad para ti, Ale! ¡Que ojete weón! ¡Que puto ojete! ¡Que se quita de medio! ¡Que se quita de medio! ¡Que se quita de medio! ¡Que matau, mate! ¡Muy bien! ¡Es complicadísimo! ¡Que va, yo ya subi! ¡Aaaa! ¡Estoy fuera de tu angulo! ¡Mierda! Vete a la, vete a la mierda Oh, pero ahora si lo hice menos tiros que tu Está ahí abajo Pero ahí está dale con potencia Casi, más potencia Ah, no, es que está ahí No, 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 no Eso es Ahora tira con toda la fuerza del mundo Veis la meta de ahí atrás, del fondo Esa Dale a esa O mejor Hay un barquito aquí Me frenaron en cego los troncos Ah, mierda Un poco más de fuerza nada Vale, aquí Ah, veo la meta Estoy todavía aquí dentro Ah, qué mierda, güey No, es muy mierda Pero ¿Pasaste o no mierda? Porque estaba de acá Y me chocaste Porque es tu puto cuerpo envuelto en mierda El que me estorba No, se voy cayendo Un poquito Pum, pum Ya Es nueve Dale bola asquerosa Deseo envuelta en caca Qué hermoso es el amor Tu mucho potencia Tu low potencia Ah, no, ahí está Ah, no, ahí está Ok, estoy aquí Hola, soy yo Vamos, Ale Mira cómo se ríe Voy a asegurar Voy a meter Un golpecito Para que no me saque aquí Vamos a jugar con cabeza Y cuando el weón llegue Si sabes que te está escuchando, ¿verdad? No El weón se está preparando La quiere hacer fácil Ahora entienden mi dolor, Ale Lo siento, Isa Ho, ho, ho ¿Por qué? Bordecito Me escupen Hijo de puta Ah, no Estaba así Estaba ahí Estaba ahí Estaba visto entrar Estaba ahí dentro del hoyo Pero luego salí Ah, mierda Bueno, karma Llamémoslo el karma No sé cuánto lo hicieron ustedes ¿Qué año vamos? El 13 ¿Cómo se ve? Porque lo dice el No, no es el 13 Voy a decir simplemente el cosito ahí de 13 Pero creo que no es el 13 Nah, pero lo sabremos cuando lleguemos Sí, hablando de eso Wow Digamos que un atajo Pero no Fíjate que está en la vuelta entera Para que el verbo ¿Dónde te fuiste? Genial ¿Qué puerta? Yo no le di Yo no vi ninguna Hay que dar una vuelta No, estoy hablando de darle una vuelta ¿Quién habla de puertas aquí? ¿La isla del muro que te estorba? Yo le pregunto Ah, amigo Ok It's fine Sí, es el 13 ¿Dónde me fui? Le voy a quedar una vuelta entera No está mal Vale, bien Bien Vamos, Ale Tú dale Sabía que tenía que darle Eres un pussy Sí Yo dije Tal vez Tal vez Tiene animación de salida Me encanta Me encanta Me encanta La venganza dulce El karma tiene que recompensarme un poquito Ah, bueno Está regalado ¿Qué es esto? Uh, vale Uh, ¿en serio justo choqué en el este? Malo Oh, qué prendedor Ah, hay que pegar aquí Ah, le hice mal Uh Eh, verde Listo Buggy No está mal Vale Ahí sí Adiós Oh, what? Pasé de largo Hay un santito aquí Pero pensaba chocar en el tronco Oh Interesting Ok, aquí me No, creo que la cagué Oyo Me voy a andar No sé ni cómo A ver, Santa ¿Qué carajo? Ah, vale Que me regrese Yyy, hoy en tres ¿Ya sabes cómo vas? Yo aquí Disfrutando la vía Pasándola ¿A dónde tengo que ir? Ay, por acá Eso es ahí Tú me puedes quedar ahí Ya lo sé Mira, ¿sabés dónde yo lo metí? Uh, casi Espérame Cállate Ah, hay mucho ¿Tres A? No Sí Ya me martió un NF Gracias a quién A la Isa ¿Por qué? Por su amor ¿Por qué? Que le tiene el Ale Weón Sube, sube, sube No No, ¿dónde me fui? Y no saliste volando, weón No, ahí yo tengo que bajar ahora Ok Ok, I'm here Vale Hay uno, ¿y ahí en medio parece? Avís ¿A? ¿Estás conservando una lanciencita ahora? Sí Quiero irme de aquí luego, permiso No, cállate Yeah, yeah, nada Yeah, yeah, nada Ale, gordo, se goza, muévete más rápido No, muévete Desenvuélvete, weón Desenvuélvete No, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, no A ver ¡Cállate! Oh Oh Estoy en un carrito Estoy en un carrito Se abren las puertas De la tierra mágica De Santa De la Jojo Tierra La Jojo Tierra Bienvenidos a Jojo Land Sí Uy, estoy contigo Ale Le puedo decir como que van saltando los hueones En realidad el carrito me va empujando Open ¿Dónde hay que ir? ¡Au! Isa Me moviste No, no me dejaste llegar No Vale Mierda Eso va a ser difícil Pase Pues yo solo active Que lo sepan Vale, lo estoy viendo Esto va a ser complicado Un poquito Oh, llegué Qué buen tiro Lo veo No, ¿what? ¿Pero qué pasa? Ah, entré Hoy Ah, vale Ahí Es la ventana No lo sé Ahí es la ventana de arriba Ah Sí ¡Tiene! Entré ¡Qué falso! Oh, veo otro Tú no lo ves Sale el otro No, yo lo veo Está disponible ¿Lo ves? Isa, no es la ventanita A la izquierda de la ventana Junto Entre medio de las dos casas Hay una portería No es una casa Bueno, es una Sí, bueno Yo le di a la ventana Entérense Pero bien Ahí será su último tiro Eh, vale Ah, amigo Vale ¡No! ¡Qué lindo! Oh Miniatura Creo ¡Ah, no! ¡Está listo el weón! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Berry Grimba! ¡No! ¡No! No, Merry Grimba ¡Tuyo! No, 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 no ¡L numéro! ¡Lelé, le, le! ¡Corre! ¡Escama de Skubi Red! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Escama de Skubi Red! ¡No! 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 ¡Ya me fuiste! ¡Ah! ahhhhhhh ahhh me volvi aonde estoy no 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 escape 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 ahhh 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 nooo ahhh ahhh ahhhh ¡Corre! ¡Pero que me haga mi universidad! ¡Adiós! ¡Entra! ¡Entra! ¡Sí! ¡No! ¡Isa! ¡Muete! 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 ¡Corre! ¡Muete! 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 ¡Nadia! ¡Cbio! ¡Muete! ¡Muete! ¡Desde! ¡Ca' tal mal! ¡Ca' tal feo! Cállate! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Uete! La quita porque tu corazón es negro porque tenía el puto corazón negro el mío es blanco porque yo soy una persona pura y le dice una pura bruja está bien y la mierda bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si es por favor apoyado con un like dejo en un comentario y suscríbete y suscríbete y recuerda que abajo en la descripción de todas las redes sociales recuerda participar por el sector de la vida que se lleva grandes premios cómics de parte de la señorita que está aquí cagada de risa y nos vemos la próxima ocasión con más golfe adiós Isa, ayúdame ¡Fuera!